...del Grupo Parlamentario Popular, para lo que tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Me permitirá una pequeña aclaración, señor Pérez Anadón. El Partido Popular no intentamos cambiar su voto con nuestros discursos, intentamos cambiar su nefasta gestión. Señora consejera, hoy al Grupo Parlamentario Popular le interpelamos sobre la política general del Gobierno de Aragón en materia de atención primaria y en concreto sobre la situación de esa atención primaria en el medio rural. Y esta interpelación tiene alguna curiosidad que me gustaría comenzar destacando. Por ejemplo, podría reseñar que la solicitud de esta interpelación está fechada en agosto del año 2019. Casi dos años, han pasado casi dos años. Y sin embargo, tiene tanta vigencia, tanta actualidad, como si lo hubiéramos presentado ayer. ¿Por qué? Vayamos a titulares de prensa. Año 2017, verano del año 2017. El Partido Popular pide personal médico suficiente para atender el medio rural. La falta de médicos de familia complica los refuerzos en municipios turísticos este verano. El plan de incentivos solo se aplicará en cinco de los doce centros de salud. Faltan pediatras en consultorios de todo el territorio. Año 2018, también verano del año 2018. El Partido Popular pedirá el refuerzo sanitario de los municipios en verano. Y para que no se crea que esta petición era sin justificación, en la propia noticia lo explica. La propuesta recoge el eje 3 de la directriz contra la despoblación, que plantea que, en las temporadas turísticas, el Ejecutivo debe procurar refuerzos de personal sanitario a fin de dar servicio a la población residente y a la eventual. Otro titular, varios centros de salud prevén caos por falta de médicos. Médicos rurales, una asfixia que se cronifica. La falta de médicos obliga a cerrar consultas en centros de salud y sobrecarga a los facultativos. Año 2019, también verano. Los centros de salud rurales se colapsan en Aragón por falta de médicos. El punto de atención continuada de Sagasta reducirá su horario en agosto. Por lo menos aquí reducían su horario. Ahora van a cerrar las urgencias en horario de tarde. Una medida muy social. De esas de las que no dejan a nadie atrás, justo de esas. El centro de salud Teruel en Sánchez se queda dos semanas en agosto con la mitad de médicos. Igual si nos descuidamos los de Teruel, también nos los cierran. El Partido Popular denuncia que un 70% del medio rural ha sufrido falta de facultativos este verano. Y explicamos que no se tuvo en cuenta, a ver si ahora lo hacen, que las pequeñas poblaciones duplican e incluso triplican su población en verano y que en vez de quitarles horas de atención y facultativos deberían hacer justo lo contrario. Deberían ampliarlos y deberían alguna vez dar paso, ya que estamos, pisar el medio rural. Esta situación, también lo denunciamos, no solo se dio en esos pequeños municipios, sino también en los servicios de urgencias de hospitales como los de Teruel, Alcañiz, el Rollo Villanova, aquí en la ciudad de Zaragoza, o el Hospital San Jorge de Huesca, en los que vimos más de diez horas de espera, más de diez horas de espera en los servicios de urgencias. Por justicia y por responsabilidad del verano del año pasado, del verano del año 2020, no diré nada. No fue una situación normal y no sería justo ponerla como ejemplo. Pues bien, dicho esto, ¿sabe usted que tienen todos estos titulares en común? Aragón, un problema y un gobierno que es incapaz de resolver el problema, porque es el mismo problema en el año 2017, en el año 2018 y en el año 2019. Y antes de que comience el verano del año 2021, que comienza el lunes, el día 21, antes de que comience nos encontramos con otro titular que lleva el mismo camino, el mismo. Partido Popular y Ciudadanos instan al gobierno de Aragón a que restituya las consultas de atención primaria en los barrios rurales de Concud y de Caudé, y aún no ha empezado el verano. Lo cual, todo esto me lleva a adelantarme a los acontecimientos y prever un verano complicado en cuanto a la atención sanitaria en nuestro medio rural. Y también me lleva a pedirle que nos explique qué medidas concretas ha puesto ya en marcha el gobierno, aparte de anular las consultas médicas en los barrios rurales de Teruel, para que situaciones como las que yo le acabo de relatar no vuelvan a ocurrir. Para que no tengamos que ver, una vez más, otra vez más, esos carteles en nuestros pequeños consultorios médicos anunciando el cierre de esos consultorios o la reducción de la atención en esos mismos lugares, en esos mismos consultorios. Señora consejera, una interpelación fechada dos años antes que tiene vigencia hoy. Titulares de prensa de 2017, 2018, 2019 y 2021 que se repiten, que son iguales, que no avanzan, que no mejoran. La traducción, que cinco años después, la situación es la misma, idéntica, igual. Que los problemas son los mismos, idénticos, iguales, que en nada, en nada, hemos avanzado y que el gobierno de Aragón no ha hecho nada para solucionar este problema. Inamovibles. Por cierto, señora consejera, una última pregunta. Su predecesora en el cargo definía esta situación como incidencia. Yo le pregunto cómo la define usted. ¿Cómo define que se haya acordado de forma unilateral y sin contar con nadie el cierre de servicios de urgencias en la ciudad de Zaragoza? ¿Cómo define que esta semana se anuncie la reducción de la atención sanitaria en barrios rurales de la ciudad de Teruel? Porque estas situaciones, o las que le he explicado antes, esos consultorios médicos con esos carteles reduciendo atención sanitaria, para nosotros, para el Partido Popular, no es una incidencia. Es una dejadez, un abandono, un desprecio al medio rural que ya llevan demasiados años haciendo ustedes. ¿Y qué esperamos? De verdad esperamos que no ocurra nunca más. Pero para que eso no ocurra hay que poner medios, orden, gestión. Hay que poner encima de la mesa trabajo. Y eso le toca a usted llevarlo a cabo. Y a nosotros, escuchar sus soluciones, que esperamos hoy las tenga. Le escuchamos. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Señora consejera, le repito las preguntas que han sido retiradas porque ha habido un error. La 22, la 24, la 33 y la 36. 22, la 24, la 33 y la 36. Señora Repollez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, me interpela la señora Marín sobre atención primaria de medio rural, para lo cual recupera una iniciativa presentada hace dos años. Bien. En la exposición de motivos hace referencia a la temporada de verano, en la que con carácter general se suele producir una serie de eventualidades o de circunstancias normales en todos los trabajos, como puede ser el disfrute de las vacaciones por parte de los profesionales de los centros de atención primaria, que si bien todos los años son necesarias, este año comprenderá usted que muchísimo más por razones obvias. Unas bajas de vacaciones que no siempre se consiguen cubrir, de tal manera que dentro de los equipos de atención primaria se redistribuyen, se organizan y se reparten los cupos, de manera que los mismos profesionales y efectivos que cubren las vacantes se redistribuyen el trabajo de aquellos que se van de vacaciones y lo hacen de forma voluntaria y, por supuesto, retribuida. Esta circunstancia puede suponer algún inconveniente puntual, puntual para la población, pero en ningún caso se ha traducido en nuestra comunidad autónoma en un problema de falta de asistencia, ya que se mantiene exactamente igual la asistencia mediante medidas organizativas y sobre todo con el esfuerzo de los profesionales, la asistencia a la población, tanto en los centros de salud como en sus domicilios. Más o menos este es el escenario que tenemos todos los veranos y este no va a ser diferente, si bien hay que señalar tres cuestiones. Primera, efectivamente no es un asunto nuevo, ni una novedad de este verano, ni del anterior, ni siquiera de tres o cuatro años atrás. Es un problema endémico, que se acentúa con el paso del tiempo si no somos capaces de poner soluciones a corto, medio y largo plazo y que afecta con carácter general a todas las zonas o territorios dispersos y despoblados. Las plazas vacantes resultan poco atractivas, hay más plazas que profesionales, los profesionales eligen y eligen las plazas que ellos desean. Y aquí voy a la segunda cuestión, Aragón comparte este problema con todas aquellas regiones o comunidades autónomas que tienen la misma estructura de población, población dispersa, grandes espacios de población, muchos núcleos pequeños y un envejecimiento de la población. Entonces paso ya a la tercera, la tercera cuestión sobre el asunto de la cobertura de plazas en el medio rural, lo que sí que es de nuestra competencia y por tanto sobre el sí, lo que sí que podemos influir y es la política de recursos humanos. Bien, el Servicio Aragones de Salud viene apostando por la estabilidad y consolidación de empleo al menos desde 2015-2016. Además, en 2017 se puso en marcha el Plan Operativo de Incentivos para Profesionales en Centros de Difícil Cobertura, que fue pionero en este ámbito y que posteriormente ha servido de referencia para propuestas similares en otras comunidades autónomas. Este plan ha favorecido la contratación de profesionales con medidas como las siguientes. Tengo que recordar además que los puntos de difícil cobertura en este momento son 38, creo que usted ha dicho que eran 5 puntos de difícil cobertura, son 38 aquellos que están incentivados con estas medidas del Plan Operativo de Incentivos. ¿Qué son? Reconocer méritos extra a los médicos que ocupan plazas en esos centros para convocatorias de opres. Es decir, cada uno de los meses que trabajan se reconocen 0,125 puntos por mes trabajado. Esto facilita a los profesionales mayor capacidad de promoción profesional y mayor capacidad de movilidad. En segundo lugar, flexibilizamos también el concepto de mejora de empleo, permitiendo que los interinos que ocupan estas plazas de difícil cobertura transcurrido un año desde su nombramiento pueden solicitar destino en cualquier otra legalidad como mejora de empleo. Cuestión que no pueden realizar los que ocupan estos puestos de trabajo en aquellos puntos o centros de salud que no son de difícil cobertura. Esto también les proporciona más opciones de promoción y más opciones de movilidad. En tercer lugar, facilitamos la contratación de profesionales extracomunitarios. Usted sabe que los profesionales extracomunitarios hay que ofrecer los contratos de al menos un año para que ellos puedan consolidar la residencia. Bien, una vez se han acabado los profesionales nacionales en las bolsas, proporcionamos estas plazas de al menos de contratos de un año a todos los profesionales extracomunitarios que quieran medir en nuestra comunidad. Y luego adoptamos medidas de carácter retributivo, como no puede ser de otra manera, estableciendo que se utilicen las medidas presupuestarias relativas a estas plazas, a la ocupación de estas plazas sin cubrir y retribuir a aquellos facultativos que de forma voluntaria, insisto, cubren o bien las horas que dejan sus compañeros o aquellas plazas de difícil cobertura, compatibilizando horarios, fines de semana o guardias. De manera que la retribución es concordante con el esfuerzo de trabajo que realizan estos facultativos. Y por último lugar, y no menos importante, y yo diría que de las más importantes, prolongamos el servicio activo. Es decir, prescindir de la experiencia y en el trabajo de aquellos profesionales que voluntariamente deseen seguir trabajando, es un lujo que no nos podemos permitir. Para ello, y con el objeto de evitar la relevante pérdida que puede suponer para el sistema público de salud la jubilación obligatoria y forzosa de facultativos impuesta por el Gobierno del Partido Popular, en el Departamento de Sanidad se normativizó la prolongación voluntaria del servicio activo y a fecha de hoy se ha autorizado la prolongación del servicio a 128 facultativos, destacando por su volumen 78-72 resoluciones de autorización de facultativos en el medio rural. Susanando así, por supuesto, la grave decisión tomada en el año 2013 por el Partido Popular, quien no solamente supuso una quiebra en la disponibilidad de médicos en todos los ámbitos, sino que además le va a costar 30 millones de euros a las arcas autonómicas. Esto sí es un problema. 30 millones de euros, que fíjese usted lo que podríamos hacer con 30 millones de euros en el medio rural. Pero bueno, en definitiva, a pesar de tratarse de un problema que afecta a todas las zonas alejadas de núcleos urbanos, desde que está el Partido Socialista en el Gobierno, el Departamento de Sanidad está haciendo todo lo que sabe y todo lo que puede para cubrir esas vacantes y minimizar las consecuencias que se puedan derivar en la población. Gracias. Gracias, consejera. Señora Marín. Gracias, señor presidente. Pues claro, consejera, por ese motivo, por hacer el Gobierno de Aragón todo lo que sabe y todo lo que puede, hace unos días deciden restar atención a las consultas de barrios rurales de la ciudad de Teruel y por todo eso que está haciendo el Gobierno de Aragón, por todo lo que sabe y por todo lo que puede, deciden también cerrar las urgencias en los centros de salud de la ciudad de Zaragoza y por todo lo que sabe y todo lo que puede hacer el Gobierno de Aragón, también por eso pues tenemos a una comarca entera de la provincia de Teruel a la comarca de las cuencas mineras reclamando en las calles una atención sanitaria que se merecen y que además es su derecho. Todo lo que sabe y todo lo que hace el Gobierno de Aragón realmente, señora consejera, resulta ser muy poco. Señora consejera, que faltan médicos es evidente, eso es evidente y lo sabemos todos, pero es que no es la excusa. Ustedes no ofrecen contratos atractivos para cubrir el verano, así no atraemos a los profesionales, así no podemos competir con comunidades autónomas vecinas. Explíquenos cuál es el tiempo de los contratos que el Gobierno de Aragón ofrece a esos médicos y explique cuál es el tiempo de los contratos que las comunidades autónomas de nuestro alrededor ofrece a esos profesionales y entonces llegaremos a la conclusión o entenderemos por qué nuestros profesionales, por qué nuestros médicos se van a otras comunidades autónomas sin ir más lejos a Cataluña o a La Rioja. Explíquenos por qué no se aplica el plan de incentivos para municipios de difícil cobertura, porque es que no se aplica y usted lo sabe, no se está aplicando. No se cumple ese plan de incentivos. Las condiciones en las que trabajan los médicos del medio rural son condiciones muy difíciles. Son condiciones en las que muchas veces no tienen conexión a Internet, es que no tienen medios de transporte, no tienen apoyos. ¿Dónde está la prometida reforma de la atención primaria, señora consejera, que prometieron ustedes en el año 2016? Allá por 2016. Esa que era imprescindible, la recuerda, la calificaron ustedes como imprescindible. Ustedes no han puesto en marcha medidas para estabilizar las plantillas. Ustedes no han puesto en marcha medidas para asegurar que esas plantillas sean completas para que los profesionales puedan optar a vacaciones, puedan descansar sin causar perjuicio ni a los pacientes ni a sus otros compañeros. En verano se triplican las poblaciones de los municipios y se atienden con los mismos profesionales que el resto del año, cuando no con menos. Y eso no es normal porque no se refuerzan esos centros y además no se incentiva a quienes se desplazan a esos centros. Y además, señora consejera, por una cuestión mucho más sencilla que todo esto, porque es que las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Es que está muy bien salir aquí a esta tribuna y decir una serie de cuestiones que de verdad que está muy bien y además queda muy bien, pero después cuando nos trasladamos a los centros de salud de los medios rurales, entonces es un poquito menos creíble. Señora consejera, y concluyo, ya mire, está muy bien, mire, está muy bien, de verdad que sí, el discurso del medio rural, de la escuela rural, de la educación rural, de los transportes rurales, de la vivienda en el medio rural, sí, todo eso está muy bien. Pero lo que quiere el medio rural no son palabras, es que son hechos, no quiere planes, no quiere actos, no quiere estudios, no quiere plataformas, quiere hechos, quiere realidades, quiere algo palpable, que sea de verdad, que el papel deje de ser papel y se convierta en realidad. No queremos volver a leer titulares de prensa como los que yo le he leído. No queremos volver a ver carteles en nuestros consultorios anunciando el cierre de sus consultorios o la reducción en la atención en horario. Queremos soluciones, queremos gestión, queremos que no vuelva el caos a la atención primaria del medio rural, no queremos que se pierdan días de atención ni horas de atención ni de nuestros pueblos ni de nuestros barrios rurales, ni siquiera en los centros de atención continuada de la ciudad de Zaragoza como se van a perder ahora. Y eso depende de usted, eso depende de ustedes. Hay medios, hay ideas, hay que conocer la realidad y hay que afrontarla. Bienvenida, señora consejera, al verano en el medio rural. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Marín. Señora Repollés. Señora Marín, respecto a la contratación y la aplicación de los planes de incentivos especialmente en aquellos puestos de trabajo de edificio de cobertura, tengo que decir y dejar constancia que en el ámbito de la atención primaria rural en general y en los centros de edificio de cobertura en particular, se realizan siempre contratos de larga duración como mínimo de seis meses. solamente en la ciudad de Zaragoza se hacen contratos de corta duración adjudicados por lo general a profesionales adjudicados por lo general a profesionales que no están dispuestos a movilizarse al medio rural a pesar del plan de incentivos y que eligen voluntariamente ocupar plazas en Zaragoza capital por su ubicación siendo plazas de menor retribución económica y siendo plazas que son contratos de tres meses o máximo. O sea, que no se aplique el plan de incentivos es absolutamente incierto. Por ello, puedo asegurar que cuando algún profesional de atención primaria decía trasladarse a trabajar a otra comunidad autónoma lo hace por razones personales únicamente y exclusivamente vinculadas a la ubicación de la plaza que se le ofrece en esta comunidad autónoma y no porque los contratos sean peores en absoluto sino simplemente porque de forma personal deciden que la ubicación de la plaza que se le ofrece en esta comunidad autónoma no le interesa y se va a otra comunidad autónoma que probablemente su retribución sea menor. O sea, que no pongamos aquí en nuestra boca cuestiones que no son ciertas y como tantas veces se escucha en declaraciones que unan partidismo y desconocimiento de la situación porque en la última oferta de empleo tengo que recordar que se ofertaron plazas de interinidades de un año completo en hospitales comarcales y en centros de medio rural y esas plazas quedaron desiertas y a cambio se eligieron plazas en la capital de contratos eventuales de tres meses. Entonces, esta es la realidad. Nuestra comunidad autónoma tiene un sistema sanitario fuerte, un sistema sanitario que la gente valora como bueno, tiene unas peculiaridades como comunidad autónoma como son la amplia extensión territorial, la dispersión de la población e incluso el envejecimiento de la población que la hacen peculiares en el momento de tener que cubrir plazas que hacen que se incremente la dificultad y que es un problema que no tienen solamente nuestra comunidad sino todas las comunidades que comparten esta peculiaridad y por ahí tengo que ir simplemente por recordarle en Burgos en noviembre de 2020 de las 39 plazas que sacaban 18 quedaron desiertas ¿por qué quedaron desiertas? por el mismo problema. En Andalucía en la zona de las Alpujarras hay 25.000 niños sin pediatra ¿por qué? por el mismo problema porque hay plazas de difícil cobertura ellos no pueden ocurrir las plazas de difícil cobertura no tienen el plan que tenemos en Árago y quedan las plazas desiertas yo con esto no me consuelo ni me conformo porque efectivamente no es más que constatar una realidad pero que solo pretendo explicar el escenario que es realista que es lo que está ocurriendo y hacer un análisis con las soluciones que podemos tener podemos tener previstas y que podemos abordar nosotros desde nuestra comunidad autónoma la falta de cobertura no es culpa del gobierno aunque sí tiene color político ¿por qué? porque aquí nos movemos en las leyes de la oferta y la demanda por lo tanto hay que intervenir primero aumentar el número de profesionales sanitarios que tenemos disponibles para cubrir las plazas esto no es algo que nosotros podamos hacer pero sí que podemos incrementar la oferta de formación en este sentido el ministerio este año ha ofertado un 10,5% más de las plazas de MIR y Aragón en concreto ha incrementado su oferta formativa en profesionales como médicos farmacéuticos y psicólogos en un 19% y si esto aunamos el personal de enfermería hemos incrementado el número de plazas en un 22% es decir hemos pasado a 35,15 plazas 57 más que en el ejercicio anterior y por otro lado hacer más atractivas las plazas con el plano políticas de recursos humanos que ya he explicado anteriormente de la comunidad autónoma del cual somos referencia para otras comunidades pero no hace falta que vuelva a insistir ¿sabéis cuánto podríamos hacer con 30 millones de euros? con 30 millones de euros que nos va a costar en el área público en la decisión unilateral del gobierno del PP de jubilar forzosamente a los profesionales que no se querían jubilar que eran tan variesos en este momento pues si tú divides 30 millones por 38 puestos de edificio y cobertura a 5 médicos por cada puesto de edificio y cobertura tenemos unos 200.000 euros para poder ejercitar una serie de mejoras en el medio rural que harían posible que en estos momentos no estuvieran sobre estos problemas gracias gracias señoras de rollo gracias